Un superfan de Stranger Things celebró su cumple en temática de la popular serie de Netflix pero nadie llegó excepto una personita muy especial llegó a salvar el día. Así es sus compañeros de clase dejaron a este niño vestido y alborotado pero gracias a Dios Eleven llegó a ser su día. A final de cuentas aparte de ser una de las actrices más populares del momento Millie Bobby Brown es una simple y sencilla jovencita de 14 años. Ella entiende lo difícil que es ser niño así que cuando la hermana de este niño cumpleañero tuiteó sobre el desastroso cumpleaños ella dijo mi hermano invitó a 8 de sus compañeros de clases a su cumple con temática de Stranger Things y ninguno de los patanes se presentó. Ella incluso compartió fotitos y demás en Twitter. Bueno muchos en las redes sociales rápidamente le demostraron amor pero fue Millie Bobby Brown la que hizo su día. Ella después le respondió diciendo ¿Qué? Pues tú les puedes contar que todos de Stranger Things hubiéramos asistido. Creo que eres increíble y para el próximo año me encantaría si me invitas por favor. Y bueno hasta Gaten Matarazzo o sea Dustin Henderson respondió diciendo que él también irá y que llevará el pudín de chocolate. No sé ustedes pero espero que Millie haga algo por conocer a este niño antes de su próximo cumpleaños porque un año es una eternidad. Pero bueno ¿Qué opinaron de su contestación? Cuéntenme cuál fue la temática de su cumple en los comentarios debajo o en mis redes sociales. Les comparto esta fotito. Mi cumple fue de flamencos el año pasado. Bueno después también pulsen aquí para ver un episodio de la evolución de moda de Millie Bobby Brown en Moda Sin Filtro. Nos vemos en este video.